¡Ahhh! ¡Licheo! ¡Licheo! ¡Rono! ¡Ah! ¡Es que le me venció a Everett! ¡Licheo! 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 ¡Oh, no! ¡A bit you do be that! ¡Licheo! 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 ¡Foto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ayer me tenis fami! ¡Foto! ¡Ahhh! ¡Este le me venció a Everett! ¡Yeeeyyyéeeeeeeey! ¡Perfecto! ¡Si oscoq! ¿Qué opinión de la originalidad? ¡Izaki! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!